Tiempo. Era esa una vez. En un reino estaban Mozart, el padre de Mozart y la princesa. Mozart, el padre de Mozart, le dijo a Mozart que tenía que tocar en una plaza. Y Mozart le dijo que sí, que iba. Después la princesa, cuando empezó a tocar Mozart, la princesa tenía alergia a la música. Y él saludaba y Mozart no podía tocar. El rey y Mozart se peleaban para que la princesa se quedase para oír la música. Pero como tenía alergia, no podía. Después, Mozart, la última vez que tuvo alergia, se acordó y le dio un bocata de mostaza. Después, el padre de Mozart se comió un trocito y se calla al suelo. Y ahora lo vais a ver todo en teatro. ¿Quién se inventó la historia, Alexia? Un reino. Todo el grupo. ¿Y quién es el grupo? El padre de Mozart, la princesa y el rey. El padre de Mozart, el padre de Mozart, empezó a decir que Mozart tenía que tocar un concierto en el palacio. ¡Bien! Cuando llegó el día, dijo, el rey dijo, que empiece el concierto. Mozart empezó a tocar y la princesa tenía una alegría tan grande, una alergia tan grande, que cuando escuchaba música, estornudaba. ¡Achís! ¡Achís! Y el público se quejaba. Y el rey... ¡Fuera! 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 Y el rey y el padre de Mozart se estaban peleando. Y Mozart pensó. ¡Fuera! La última y la última... ¡Fuera! No hacéis el quito. Así que Mozart le dio un bocato de mostaza a la princesa. ¿Se lo dio? El segundo bocato de mostaza. Cuando terminaron el concierto, el padre Mozart se comió un trozo del bocate y se desmayó. Y Mozart le dio con una tecla del piano, se despertó e hicieron una fiesta todo el ritmo. ¡Gracias!